A ver si no se rompe, si no se rompe, a ver si viene otro, nosotros tenemos el sindicato, viene otro, la patronal me forma, la patronal siempre forma sindicatos, los compra los que existen y legaliza los que pelean y si existe uno que pelean y está organizado, sin lugar a dudas capaz de construir un sindicato paralelo. Que lo digan los compañeros Luz y Fuerza de Mar del Plata, José tuvo la valentía de ir al Congreso de Parque Sarmiento y decir queremos estar como sindicato en la CTA, fue expulsado de la Federación del Sindicato y lo peor que le hicieron, además de despedir compañeros, fue aprobarle un convenio colectivo con un sindicato paralelo a los cuales le pagaban 500 pesos más, no sé cuánto era, 500 pesos, me acuerdo todavía. Pero no eran los 500 de ahora, eran otros, dólares, 500 pesos más si no estaban aferidos a Luz y Fuerza de Mar del Plata. Lo hizo la empresa, no tienen impacho y la única manera en que hoy el secretario general de Luz y Fuerza de Mar del Plata es José Rivales es porque se apostó a la construcción de los propios trabajadores y se sobrevivió a todos los conflictos desde esa perspectiva. No hay otra posibilidad, organizar nuestra fuerza es el sector de trabajo, ahí está la potencialidad. La ley, si a mí me dejara, he aprendido que cuanto menos escriba, mejor. Porque siempre lo usan para calar, por más que diga cosa buena. Entonces, a mí si me dejara, diría que se cumpla la UD, registro y a otra cosa mariposa. La ley dice que se pueden organizar todos los trabajadores y trabajadores, cualquier sector. Hay que escribirlo, parece mentira. La mitad de los trabajadores, de acuerdo a la ley actual, no se puede sindicalizar. Los autogestionados no saben lo que son y tenemos a la UCT como una de las experiencias más importantes de transformar una empresa de Techin en un núcleo fundamental de cambio de la sociedad en Colombia. Además de una ventaja en la producción. Sin lugar a dudas, sería lo adecuado, escribir menos, pero hay que garantizarlo. Y por eso dice que todos somos trabajadores y trabajadoras. Y lo tenemos que definir. O tenemos que decir que un extranjero, si nosotros queremos, puede ser secretario general, hablan de la unidad latinoamericana, de todo, y resulta que hay libertad para que pasen los capitales de un país a otro, pero no para que pasemos los pueblos. Todavía hay que avanzar. Y nos quieren prohibir que si nosotros queremos un secretario general que no es argentino, no lo pongamos, como si no hubiera paraguayo, boliviano. ¿Se imaginan a Gallego Soto que le digan, no, vos no hablés porque sos gallego? La verdad que sería no entender cómo nos construimos como clase. Existe la posibilidad de discutir en esa ley que se acaba la coima institucionalizada. Lo tuvimos que escribir. Tuvimos que escribir que ya no el convenio se discute nada más que el pliego de condiciones cuando se lleva a discutir con los patrones, sino hay que aprobarlo después de discutir. Antes de firmarlo. Nosotros lo hacemos naturalmente aunque la ley no lo diga. Que lo diga APM, que está hoy castigado y criminalizado el compañero Ricardo Pedro porque está peleando contra el Rommel o contra todas las empresas transnacionales. Tienen necesidad de que sea aprobado porque es la única fortaleza. Porque nosotros no negociamos, como decía Pablo, sino lo que quieren los trabajadores. Pero ahora en la ley lo ponemos porque se ha generado la coima institucionalizada, no la cuota de solidaridad. En la historia del movimiento obrero la solidaridad es clave. Las virtuales, la perspectiva de las obras sociales. ¿Cuántas veces hemos aprobado que en el primer sueldo de un convenio colectivo iba para hacer una clínica, para hacer una colonia de vacaciones, para donarlo? Hoy no es una cuota de solidaridad. Se ha transformado en una cuota obligatoria que le descuentan a todos los trabajadores que no están afiliados. Y es fundamentalmente porque los dirigentes sindicales tienen el poder de la lapicera, como explicaban los químicos, para firmar a la baja, claramente. Y ese poder se paga. La cuota de solidaridad obligatoria que cobran la mayoría de las organizaciones sindicales hegemónicas es coima institucionalizada. Y a partir de ahora de esta ley, sin lugar a dudas, será la asamblea de los trabajadores que van a aprobar lo que se tiene que firmar. Lo que vamos a usar o lo que vamos a sufrir es producto de la necesidad de los trabajadores. ¡Basta el Ministerio de Trabajo! ¡Basta el Ministerio de Trabajo como Secretario, como Director de Personal o de Recursos Humanos de las Empresas! ¡Ilegalidad, el dedo! ¡Existe! Ahora, ¿eso significa que hay que ir a la justicia? ¿Es mejor ir a la justicia aunque se utila un voto? ¡También! ¡Pero! ¡Que no sea! No puede ser el Ministerio de Trabajo o el Gobierno, es patrón el que defina. ¡Que no idealice! ¡Que nos diga si podemos o no! Y en ese sentido que nos diga lo que corresponde a hacerlo en la ley, en la propia CTA. No lo reconocía, pero nombró al interventor. Y quiero decirlo con toda la letra. Puede ser que nosotros hayamos tenido problemas en su momento, pero hubo elecciones y todos sabemos quién ganó. Los trabajadores que votamos en cada provincia, en cada lugar y a nivel nacional. Que otros no lo reconozcan, que es su derecho. Nosotros reconocimos que ganaron en otras listas, otros sectores y de tres listas distintas. Y no hubo problema en reconocerlo porque son diferentes posturas. Ahora no aceptamos que ese Ministerio que no nos reconoce por ley, nos nombre como interventores a los que estamos acá. porque la norma no nombraba a Yasky, nombraba a la comisión anterior, a todos. Nosotros no aceptamos porque nuestro poder no depende del Ministerio de Trabajo, depende del voto de cada compañero y compañero. Y aunque no le guste al ministro, Pablo Michel y los compañeros encabezaron esa central de referencia a la lucha corporal de los compañeros. Podríamos seguir, pero estos son los conceptos fundamentales. Para mí fue una alegría inmensa y una emoción muy grande poder estar en ese Congreso y estar acompañado por las experiencias, a la mayoría de la CTA y algunas que no son de la CTA, que construyeron representaciones. Y hablaban los repositores externos de Mar del Plata, como Quiquilo, para todas las propias organizaciones. ¿Está el Secretario General? Ah, mira vos. Bueno, díganle que lo nombro Quiquilo. Pero Daniel Corazulía, secretario, premial hoy, secretario de NOS, a veces no lo conocemos. Ellos no quisieron hacer un sindicato. Otro sindicato. Ganaron la pro gastronómica. Le ganaron a tamaño la seccional capital. Ahí está, fue otra responsable. No le reconocieron. Tomaron el sindicato, pelearon. Se imagina lo que pelear ahí. Terminaron en la justicia. Y lo más importante, la justicia le dio la razón. Dijo que era legítimo el triunfo de los compañeros y que tenían que hacerse cargo del sindicato. La única macada que lo dijo cuatro años y medio después, cuando se había mantenido el mandato, encarecía de valor jurídico. Por eso, un día lo vimos entrar en la CTA diciendo, a pesar de que hubiéramos peronistas. La única macada, la unidad. ¿Ustedes saben lo que significa este verso de que si apostamos a los trabajadores, resulta que rompemos la unidad del movimiento de los trabajadores? ¿Saben lo que significa? Y más con peronistas. Debo confesar que... A mí que me emocionó hablar en el Felipe Vallese, como secretario general de Aten, en el primer acto que se hizo, que fue de los estatales, fue muy doloroso. Tener que aceptar que había que hacer otro camino y empezamos como Congreso y terminamos como Centro. Me acompañó muchos años la duda. Muchos años. La duda porque en política uno tiene que dudar siempre. No creer que lo que define es una cosa. Y tiene que acompañar las reflexiones para aprender. Como siempre, me lo resolvieron los compañeros. Porque tuve dudas. Yo ando haciendo bien, dividir. Porque es difícil. Y la duda me la saqué el 24 de marzo de 1984. En la dictadura, el 67% de los desaparecidos son trabajadores. Más de medio millón de trabajadores fueron despedidos de los sectores de trabajo. La mayor porcentaje de los que se fueron asignados al país, compañeras y compañeros militantes de los trabajadores. Hoy, sin lugar a dudas, el 24 de marzo de 1984 frente a la ESMA, sentí el orgullo de haber sido parte de la construcción de la CTA. 2004, perdón. 2004, no 24. 2004. Ese 24 de marzo nos convocaban a la ESMA para plantear que había un nuevo tiempo. Y ahí estuvimos. Pero como no era la posibilidad de que se usara o se convocara de todas maneras, cada sector de trabajo fue propio. Cada fábrica fue por la propia. Cada sector, inclusive de antes, fue por la propia. O docente. O los distintos gremios, como APM, o las organizaciones, o las comisiones. Los telefónicos y los distintos. Y compañeras y compañeros, cada uno llevaba con orgullo los desaparecidos de su sector de trabajo. Con la identificación de su sector de trabajo y con la sigla de una central. Salvo la UOM de Quilmes, que llevaba escrita la UOM de Quilmes y CGT, todos los canteres que estaban rodeando la ESMA, eran los canteres, los sectores de trabajo, con la CTA al frente, y sí, ahí no lo llevaban. Y sí, lo que me lo sabía, porque la clase trabajadora, era casi o la tirada y fundamentalmente la república. Nosotros no podían estar. Los otros no podían estar, aun ahora se dejaron en la ventiduda, que son todos transformadores. Nosotros sí pudimos estar. Y eso es la clave. Estamos discutiendo la dictadura militar. El genocidio. El genocidio se hizo para que pudiera haber concentración y extranjerización de la riqueza. ¿Quién lo explica Claudio? Y bien, aprendimos que donde se genera la riqueza, no hay democratización a 30 años de recuperar las instituciones. Porque Acero, y a mí siempre me gusta agradecer esas cosas, cabeza la frase de este documento. Estaba un día en la zaprea, el podrido dijo, Ah, está loco, hoy te dejan elegir presidente, gobernador, intendente, pero no te dejan elegir delegado de trabajo. Inclusive en Rosario, todavía no hay posibilidad de ser reconocido antes porque significa en serio apostar a que los trabajadores son los hacedores de esa historia. Esa es la realidad. Tenemos que construir nuestro poder. Y por eso, compañeros, lo que estamos discutiendo acá es en serio la construcción de la central capaz de cambiar la historia. Yo aprendí que a veces no es necesario que se apruebe. Y lo quiero ir diciendo, y me permite tomar 5.000 tomas, pero no se trató nunca la ley de garantismo sindical en el Parlamento. Nosotros presentamos una ley de garantismo sindical con 4 puntos. ¿No? Delección de delegado a los sectores, representatividad, cuesta sindical, fuero para los delegados. Esa ley fue presentada por Pichilini en sus distintas etapas. Por Marta Maffer, Eduardo Macaluce, y ahora Claudio Rosales. Y fueron hitos en esa presentación. Garantismo sindical, porque nosotros decíamos, abramos la cuarta. Ahora el quilombo estaba afuera. Y adentro íbamos creciendo en potencialidad política de la legalidad que significa el Parlamento, pero el conflicto se generaba y se organizaban las nuevas organizaciones de trabajo. Los tariferos de Misiones, los ajeros en Tendosa, los rurales de Chañá, qué sé yo, tantas experiencias que han surgido como por todos lados. Jóvenes, los hijos del 2001, menores de 30 años que empiezan a olfatear, que hay que organizarse para cambiar esa precariedad y esa falta de futuro. Aunque no se trató en el Parlamento, la Corte Suprema nos dio los cuatro puntos. La pelea y la legalidad nos permitió llegar a las inconstitucionalidades de los cuatro puntos. Claro, ahora, para decir que la personería no hizo un impedimento para representar, tenés que armar el quilombo y esperar cinco años para el juicio. Nosotros tenemos que ser imperiales. Por eso presentamos la ley. Porque si no, seguro que ganamos. Y en esto, yo creo que así como reconocemos a los compañeros que son los hacedores de esa construcción, que son las organizaciones sindicales o los trabajadores como formamos, yo sí quiero decir que este último juicio que terminó de liquidar este núcleo fue también producto de una política de construcción de cuadros que le afanamos al sistema y los tomamos para los trabajadores. Así como hay que tomar y ganar a los cuadros del pensamiento, también hay que ganar a los mejores abogados nuestros. Y por eso también el equipo de Matías Cremonti de Ate y de Horacio Medina del Instituto y del Observatorio Jurídico de la CTA merece que le reconozcamos claramente la capacidad de ahora que nos falta a los mejores abogados que han sido que han tenido. Necesitamos ganar a los cuadros, necesitamos ganar. Necesitamos a los pensadores, a los intelectuales, tenemos que ganar. Hay que abrir. Si queremos gobernar, hay que ir a ganar el conjunto de la sociedad. A eso sí, yo termino diciendo dos cosas. La primera, tuve el privilegio de que está en el Congreso de Mar del Plata cuando se aprobaba el movimiento político, social y cultural. la resolución que se leyó, la resolución que se leyó, me acuerdo que la leyó Claudio, era emocionado, no vamos a decir nada que pasó con algunos otros. No, no, no. Era, me gustó, me acuerdo. Algunos no me gustaron de acuerdo, pero todo se construye. y la verdad que la mayoría votó, levantó las manos. Movimiento político, social y cultural. Nuestra autocrítica del 2001 es siempre una propuesta de ofensiva. A construir instrumentos que nos faltan en ese movimiento. Lo electoral es uno solo, no es el movimiento político, social y cultural. Es una parte. a los compañeros, como dice Alejandra, cuando estaban aprobando, no se conformaron, empezaron a gritar que sea de liberación, no me acuerdo del cantito, como era, ¿no? No queremos más como era. No queremos más atención, queremos un movimiento para la liberación. No queremos más abril no queremos más atención. tenemos un movimiento para la liberación. Hay unos cuantos en ese congreso. Pero, sí, también que tenemos. Pero eso fue lo que contestó los compañeros. Nosotros habíamos propuesto un movimiento político, social y cultural y los compañeros inmediatamente estaban subiendo la apuesta para decir liberación. Y me acuerdo mis palabras como si fuera hoy, compañeras y compañeros, la única manera que sea un movimiento político, social y cultural de liberación es que exista la organización de los trabajadores con la autonomía plena para construir poder claramente y cambiar la historia. ahí está la fuerza fundamental para poder hacerla. Y por eso nos quisieron quebrar y por eso estamos vivos y por eso tenemos una potencialidad que es la que está en juego por el porvenir. Y termino diciendo que agradezco el afecto de Parro. Por supuesto eso no se contesta, se comparte y para mí es muy importante el afecto. No hay política sin afecto. Hay política de ellos que es el negocio. La política de transformación y revolucionaria es fundamentalmente afecto. Solidaridad, entrega, amor, sin lugar a dudas. Y por eso acepto eso con toda claridad como afecto. La construcción es otra cosa. La decisión será siempre colectiva. Pero sí quiero terminar diciendo que hoy no puedo no decir que esta resurrección política de la CTA como el núcleo de vanguardia de la respuesta al conflicto social tiene que ver con la voluntad política de las compañeras y compañeros que están hoy acá organizando. Cada uno tuvo que poner todo el cuerpo. Pero si hubo alguien que lo puso y en forma importante fue cuando ayer en Villa Constitución estábamos ante la crisis que significaba la situación de tener una central que estaba siendo cimbroneada y lo vimos aparecer en su primera aparición pública con el barbijo a Pablo que tan valiente llegaba para decir estoy presente. esa voluntad política le dio la vida y nos dio la vida a los otros. de cada uno de los que están acá de lo que cada uno de nosotros atrás y nosotros ponemos. pero hoy además de la instancia colectiva de lo que vamos a asumir el año que viene en perspectiva de la construcción en serio de avanzar en el desafío de gobernarnos a nosotros mismos dentro de la fin del mes Pablo entra en una de las operaciones más importantes para él que para nosotros. yo no tengo dudas que va a salir bien pero vale la pena que así como con el gringo Cacho Mecarelli y como con tantos otros nos unimos en cadena de energía de oración y todo en el fin de mes cuando entre en el trasplante que entraré para el sitio que estamos en el centro de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!